Cuando mi espíritu se ahoga, conoce mi cabrón, En el camino, todo me voy, ya le escondí un lazo. En el camino, todo me voy, ya le escondí un lazo. A la derecha, cuando hay miedo, no hay quien pide de ti. No he puesto al otro un gris, nadie quien pide de mi alma. Hacia ti clamaré, oh ya veré. Cuando mi espíritu se ahoga, conoce mi camino. Conoce mi camino. En el camino, todo me voy, ya le escondí un lazo. En el camino, todo me voy, ya le escondí un lazo. A la derecha, cuando hay miedo, no hay quien pide de mí. En el camino, todo me voy, ya le escondí un lazo. Tú conoces mi camino, en el camino por donde voy, me han escogido en tu lazo A la derecha, pido y veo, no hay quien cuide de mí No encuentro donde voy, nadie que cuide mi alma hacia ti Uclamo hoy, oh ya voy No encuentro donde voy